¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Urra! ¿Cómo han estado? ¿Qué estaban haciendo? ¡No me trates así! ¡Urra! ¡Urra! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo se han portado este día? ¡Ah! 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 ¡Cómo grites! ¡O los apolobras se van a asustar! ¡No grites! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡A todos los cumpleaños de este mes! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yay! ¡Ya vi que yo canto el happy birthday! ¡Estamos en el mes del amor! ¡Feliz cumpleaños a todos los que cumplen en este mes! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Viva Toby, ven a jugar con Vicky. Toby, vente. Véngase, Toby. Ven a jugar con Vicky. Y por cierto, que ahí está Toby. Vean, por eso Vicky le está hablando. Porque ahí está Toby. Hermoso, gatito. Hermoso, gatito. Toby, Toby. Ay, qué hermoso. Escucha, Toby. Vicky te está dando besos. Ven, Toby. Hola. ¿Cómo estaba? Toby. Hello. Escúchenla a ella. Está haciendo todo para que yo regrese la cámara para Eva. Ya ustedes saben los celos de Vicky. Ya ustedes conocen los celos de Vicky. Miren cómo me tratan, mamá. Porque yo estaba con Toby. Mal criada. Dale besitos. Dale besitos a Jacob. No, no sabía yo. ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo se me ocurre jugar con Toby? ¿Cómo se me ocurre jugar con Toby? No puede ser. ¿Cómo se me ocurre jugar con Toby? Hola. Hola. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hello, hello. Yeah. Yeah. Ella quiere toda la atención para ella. Para ella solita. Chaco, hermoso. Qué hermoso eres, Chaco. Chaco, baila, Chaco. Baila, Chaco. Baila. Baila, Chaco. Baila, Chaco. Baila. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, Chaco. Baila. Baila, baila, baila. Baila, 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 baila. Vean la cola de Chaco. Vean la cola de Chaco. Parece un abanico hermoso. Miren esos colores. Miren qué bonitos esos colores. Chaco, eres hermoso. Eres hermoso. Hola. ¿Cómo estaban? Hello. ¿Cómo estaban? ¡Ay, qué bonito. ¡Lorito! ¡Ay, qué bonito. ¡Lorito! ¡Baila, Chaco. Laura, Chaco. ¡Baila, Chaco. ¡Baila, Chaco. ¡Baila, Chaco. ¡Baila! ¡Baila, Chaco. ¡Baila! ¿Y Dü? ¿Y呃 due? ¿Y呃 due, Victoria? Victoria. ¡Ay, bee! ¿ around? Vicky, 1, 2, 3, 4, a ver, cuéntale a los Jack O'Lover que tú ya sabes contar, hasta 5, vamos, 1, 2, 3, 4, come on, díselos, 5, vamos, demuéstrale a las chicas y a los chicos que ya sabes contar hasta 5, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, a ver, dilo bien, 1, 2, 3, 4, 5, no, tiene que hacerlo bien, baila, 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 vamos, otra vez, Vicky, 1, 2, ok, olvídense, ya empezó Jack O'Lover con sus arrumacos, la perdimos, la perdimos, la perdimos, la perdimos, bueno mis Jack O'Lover, gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este pequeño videíto, si por primera vez entraste, pues te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que subimos un video, como pudieron ver en un segundito aquí en este video, de esta manera es que Vicky ha aprendido a hablar, que le enseñamos y le estamos repite, repite lo que queremos que aprenda, cuando ella, cuando tú le enseñas a tu lorito, al principio se ve como que no te escucha, se ve como que no quiere repetirlo, el segundo paso es que empieza a solo hacer como mímicas, como a repetirlo pero no lo entiendes muy bien, hasta que de repente ellos lo perfeccionan y ya puedes escuchar la palabra correcta exactamente como tú se la enseñas. Vicky, como pudieron ver, solo está haciendo apenas el sonido, pero de tantas veces que yo le he estado enseñando eso, hubo una vez que los dijo ya casi clarito, entonces a lo que me refiero y a lo que quiero decirles es que es tener paciencia, no cansarse, no rendirte porque si aprenden a hablar despacio, si ya son adultos como Vicky, que ya es una adulta, ella aprende más despacio, pero si tu lorito está joven y desde chiquito tú le enseñas, tu lorito va a aprender más rápido, porque los que están jóvenes o bien pequeñitos aprenden más rápido. Los loritos si tú le enseñas, le dedicas tiempo a enseñarle, ya de los siete meses en adelante ya está supuesto a decir palabra o lo que tú le hayas enseñado. Y bueno, nos vemos a la próxima porque este video ya se puso peligroso con Jaco y si tienes un lorito, por favor, cuídalo mucho, dedícale tiempo, cámbiale el agua todos los días, limpia su jaula, sácalo de la jaula, dale su ratito de libertad y enséñale a hablar, demuéstrale que lo quieres. Ellos son muy demandantes de cariño. Bueno, saben que no somos expertos en loros ni en aves, simplemente les comparto como yo cuido a Vicky y a Jaco. Y esto sobre todo por ahora. Nos vemos a la próxima. Bye. Vicky, bye. Diles bye. Ella está muy ocupada, como pueden ver. Adiós. 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 Adiós.